Estás escuchando a DJ Iván Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás mirada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida DJ Iván Yo quiero escuchar tu voz, quiero saber que has sido de tu vida amor Tú dice por responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tú dice por responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida Increída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida Increída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor ¡Cubia! 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 Todo el mundo sale diarrhea ¡Cubia! ¡Cubia beans! ¡ Pause! ¡Cubia Technology! ¡Cubia! ¡GruTP! ¡Cubia! ¡Can字, duerme! ¡Anlooorita! Dio la vuelta ¡Poria! ¡Cubia! Chicas un grito Pasito para adelante, pasito para atrás Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada, infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Arriba que arriba, pa, 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 pa Y esta canción ya, ya pone a bailar a todo el Perú y ya el mundo Se siente de toda la calidad, ya no sirve ni gole, el corazón cerrado Morena la ingratitud, ay, ay, aunque me encanta tu pecho Ay, ay, morena, así que de ti me aleje, ay, 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 ay Y entre lágrimas, desecho, ay, ay, morena Así que de ti me aleje, ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho, allá hay, morena. Corazón, tira, no. Y la nueva razón en mi cuerpo. Sa, sa, que soy de feliz. Ah, sí, dura, ah, ah. Y contigo ni sin ti. Ay, ay, pasaré la vida quieto. Ay, ay, morena. Contigo porque me matas, ay, 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 ay. Y sin ti porque me muero. Ay, ay, morena. Contigo porque me matas, ay, 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 ay. Y sin ti porque me muero. Ay, 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 morena. Música Arriba la mano de las mujeres solteras. Y los varones solderos, digo solderos, yo quiero que me levanten todas las manos, los varones fieles, arriba las manos los varones fieles y sinceros que saben querer llamar, arriba las manos todas las personas, los hombres que saben querer llamar a otro hombre. Harmonía 10 Dios mío haz que me enamore, no quiero ya más la aventura, no quiero más estos sabores. Que no me inspiran ternura, Dios mío haz que me enamore, no quiero ya más la tiempo, quiero ese puro sentimiento, que es eterno dos amores, Dios mío haz que me enamore. Y siempre contigo, la media luz. Entre perdonarte y no perdonarte, mejor ya decir que no. Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón. Mi razón me pide y casi hasta me exige que no te perdoné, que no vuelva a verte jamás en mi vida y que te olvide. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. La bella luz. Estás escuchando a DJ Iván. Y es que me enamoré de ti, mi amor, tú eres el único, el único aquí. de mi corazón. Sentada en un bar, mis bebidas meies ocurro con mis lágrimas. Sentada en un bar, mis debilas me estrojó con mis lágrimas Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entre cortana le contestó Yo no lloro de dolor, sobre lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, sobre lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Y esta es la primera vez, mi amor La primera vez que yo me enamoré Para el ciego, el taxista del amor Para ti, mi amor Y es que me enamoré Locamente, ciegamente No quiero como a nadie De la esperanza de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Hasta que Dios me lo permita Y seguimos siendo los número uno Aunque te duela Y con la bendición de Dios Somos rebeldes ¡Eh, ciego ya! ¡Eh, ciego ya! El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Música Quiero que te muevas, quiero que te muevas con las manos en el aire Quiero que te muevas, quiero que te muevas con las manos en el aire Dame, dame una llamada amor, mis días son tristes desde que no estás Dame, dame una llamada amor, mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Dime, dame una llamada amor, mis días son tristes, llenos de dolor Música 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 Ya me cansé de soportarte Y me cansé de soportarte Es querrás volver amor, pero ya será muy tarde Es mi venganza y feliz seré Al verte sufrir y llorar Y es que tú la pagarás Y es que tú la pagarás Por haber actuado mal Es mi venganza y feliz seré Al verte sufrir y llorar Al verte sufrir y llorar Y es que tú la pagarás Por sufrir y llorar Música Y vuelve para ti El Grupo Cinco Música 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 Pero no puedes jurarle que le eres fiel Dile que anoche me diste tu amor Que muy feliz fuiste conmigo Dile que anoche lloraste de amor Tu corazón está conmigo Música Música Grupo 5 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué lecitos de mi vida! Te quiero tanto ¡Qué lecitos de mi vida! ¡Ay, amor! ¡Qué lecitos de mi vida! Te quiero tanto ¡Qué lecitos de mi vida! ¡Ay, amor! Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Llamarte a comprensir Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad ¡Qué lecitos de mi vida! Te quiero tanto ¡Ay, amor! ¡Qué lecitos de mi vida! Te quiero tanto ¡Qué lecitos de mi vida! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Costeñita bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Yo pierdo la esperanza De volver ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Yo no puedo olvidarte Costeñita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza mi amor Romántico Salud Salud compadre Grupo Cico Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios se encuentran resecos De no poder besarte más Pero no importa Pero no importa Pasando mi destino Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Resetos Mis manos No te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho quedará Me avisas que te vas Me avisas que te vas Pues anda a verte corazón Tú no sabes amar Caprichoso corazón Todo lo que te di Todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo se acabó Porque tú ya te vas Yo te entregué Todo mi amor Sinceros Sin pasajear Quieras un ser De lo más bien Tú sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Tú sé que sufrirás Tú sé que llorarás Porque ya No estaré Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Con la alegría siempre Con el swing Corazón cerrado Volumen 4 Repentida vas a volver Mi joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición Por la pude conquistar Mi joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición Por la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte no a mi cambió Debo dicha, soy feliz Y ahora quiere volver Nunca digas o jamás De esta agua no beberé La vida es así Hay que saberla y comprender Nunca digas o jamás De esta agua no beberé La vida es así Hay que saberla comprender Vuela, 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 vuela Goza, goza, goza Vuela, 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 vuela Goza, goza, goza DJ Iván La Diferencia ¡Nubia Corta! ¡Qué calor de locos, nena! Yo me quiero bañar Cuando estoy aturado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y yo voy a flotar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy soy caliente Como nunca volví Es cosa de locos Se frena Tengo a ti ¡Qué calor de locos, nena! Yo me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y yo voy a flotar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar No, 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 no no fíjate Vámonos Mahan de las manitos arriba y arriba Hoy que sí, hoy que no, la guanella me engañó Hoy que sí, hoy que no, la guanella me engañó Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy con los ailes de mi canción A pandíaco me voy con los ailes de mi canción Llevándome la guanella aquí dentro del corazón Llevándome la guanella aquí dentro del corazón Culiebre que es esa y que no me dejas pasar Culiebre que es esa y que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina de la vidora coral Tú sabes que soy la reina de la vidora coral Te piso el rabo culebra si no me haces nada culebra Te piso el rabo culebra a la madrugada Te piso el rabo culebra si no me haces nada culebra Te piso el rabo culebra a la madrugada Para que lo goce doña Elvia Para que lo goce doña Elvia Para que lo goce doña Elvia A la paso sus galeras, en Tumaco el mar abierto, y en la unión las sombreras, en Tumaco el mar abierto, y en la unión las sombreras Vamos todos a bailar, este ritmo es un sureño, vamos todos a bailar, este ritmo es un sureño Y si alguno es forastero, con tu asido yo le enseño Y si alguno es forastero, con tu asido yo le enseño ¡Chuli! ¡Y me voy a chivar! ¡Que vivan los carnavales! Y si dentro del alma, la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma, la imagen tuya se me ha metido Anda, chorípica mía, no seas tan desamorada Mira, que te mando un beso, cada que me da la gana Parece que llora, parece que canta el miran, chulito de lo que lindo Palmas, 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 palmas ¡Eh! 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 ¡Eh Es la orquesta latina, el canto del Perú Todo lo que tú tienes, te lo debes ahora Ahora que te pulí, porque me pagas así Fui quien te pulí, y te puse 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 así A tirarla de avispada, y es que estás en la bombada Para nada decidió los consejos de mi vida Bla, 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 bla Pa' que me pagas así Bla, 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 bla Pa' que me pagas así Es la orquesta latina, el canto del Perú Todo lo que tú tienes, te lo debes ahora Ahora que te pulí, porque me pagas así Fui quien te pulí, y te puse así Fui quien te pulí, y te puse así Estás escuchando a DJ Iván Ay, primo Nando Con la mano en el hombro Con mis amigos parrandeando Bailando Con mi deda rumbeando Con mi deda rumbeando Con mi deda rumbeando Con mis amigos parrandeando Bailando Con mi deda rumbeando Bailando Con mi deda rumbeando Con mi deda rumbeando En la raza gozando Bailando Con mi deda��ろ Con mi deda rumbeando Con mi deda rumbeando Música ¡Ay, vida mía! ¡Gumbia, gumbia! ¡Buena pura! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo te... Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decirte que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Esos dos ojitos lindos hechiceros Miras aparecen dos luceros Esos tus ojitos hachiceros Cuando te miro siento de verdad Tus ojos hachiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas te dan Liendas rosas que florecerán Cuando te miro siento de verdad Tus ojos hachiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas te dan Liendas rosas que florecerán Vamos a bailar, vamos a gozar Y ahora las palmas, las palmas sin parar Palmas sin parar, palmas sin parar Esos tus ojitos lindos hachiceros Mira, se parecen dos dulceros Esos tus ojitos lindos hachiceros Mira, se parecen dos dulceros Mira, se parecen dos dulceros Esos tus ojitos hachiceros Mira, se parecen dos dulceros Esos tus ojitos hachiceros Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.